¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto junto a Timon y junto a Mora y juntos somos... ¡Los Amiguitos! Y sí, estamos en un nuevo video en el mapa de estadio y en esta ocasión, Timon, en esta ocasión, ¿quién contra quién se va a enfrentar? ¡Tenemos por el lado derecho! ¡Pérate, me voy a poner Game of Thrones! ¡Tenemos por el lado derecho a... ¡Pero! 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 ¡A ver, colombiano, ven para acá! ¡Hola! ¡Yo soy colombiano! ¡A ver, colombiano, ven para acá! ¿Qué pasó, peruano? ¿Qué le has dicho a Perú? ¡Paloma! ¡Harina! Por no decir la otra palabra... ¡Y por el otro lado! ¡Y por el otro lado tenemos a... ¡Dilo tu último! ¿A quién tenemos por este lado? ¡Ecuador! ¡Pero! ¿No? ¡Ah, no! ¡A Francia! ¡Tenemos a Francia! ¡Estaba dando! ¡A Francia! ¡Tenemos a Francia! Aquí, entonces... ¡Ay, Dios mío! Yo sé que... Yo sé que en el partido de Francia versus Perú, Perú perdió y... Y perdió sus esperanzas... ¡Y los fraceros de los amiguitos! ¡No! ¡Del mundial! ¡Ah, pensé que los amiguitos! Y lo sé, chicos, sé que hay muchos peruanos que están tristes por ese motivo... Pero no se preocupen, porque todavía nos falta mucho tiempo más para poder estar en otros mundiales... Así que... ¡Adivense! Porque después de 36 años volvió a estar en un mundial y eso de verdad es mucho de orgullo... ¿Pero sabes que lo malo? ¿Qué? ¿Sabes que lo bueno que Perú fue a ver el mundial con Chile en una TV? ¡Es muy feo para los de Chile! ¡Chicos, todos los de Chile vayan al video de Timbo y de los de la idea! ¡No! ¡Es que lo digo en serio! ¡No! ¡Eso fue muy creel! ¡Eso fue muy creel, de verdad! Mira, yo soy Colón, mira... ¡Chile es el país más hermoso del mundo! ¡Ah, ahora sí intentas arreglarlo! ¡Chile es un país donde hay muchas niñas y niños hermosos! ¡Ah, ahora sí intentas arreglarlo, verdad! ¡Y me gusta Machu Picchu mucho, sí! Y también me gusta Arica, me gusta Santiago de Chile, Antofagasta... ¡Me gusta Iquique! ¡Ospicio! ¡Santiago de Chile! ¿Sabes a mí que me gusta? ¿Sabías que mi tía Layon estuvo con alguien de Chile? ¡Oh, no! ¡Para nada lo sabía! ¡Ahora sí lo sabes! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, acá tenemos a Perú, ¿verdad? ¡Sí, Perú! ¡Vale! ¡Yo voy a ser del lado de Perú! ¡Yo quiero ser Perú! ¡Yo quiero enfrentarme y defender a Perú! ¿Y por qué quieres defender a Perú si yo soy colombiano y me toca ir? ¡Ya, tú eres Francia! ¡Francia es allá! ¡Y yo soy Perú! ¡Yo soy de Colombia! ¡Ya, pero yo quiero defender a Perú porque yo soy de Perú! ¡Vale! ¡Vamos a poner Game Boy 0! ¡Y a la cuenta! ¡Ah, espérate! ¿Tienes spawn point? ¡De tres! ¡Ponte spawn point! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Corre! ¡Apúrate! ¡Ay, qué es esto! ¡Apúrate! ¡Ala! ¡Tengo pociones! ¡Ala! ¡Tengo pantalones! ¡Que tengo cosas! ¡Que te voy a ganar! ¡Y que vas a ser un perdedor! ¡Ay, muy bien! ¡Eso es lo que tú pienses! ¡Eso es lo que va a pasar! ¡Ay! ¡Un faro! ¡Eso es lo que va a pasar! ¡No, eso no va a pasar, Mora! ¡No va a pasar, Mora! ¡No va a pasar! ¡Ok! ¡Ay, me licorice! ¿Qué? ¡Estoy! Espérate, me voy a hacer barra aquí, el que estoy viendo negro ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Ah, no! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡¿Qué haces acá, Timo?! ¡Vete! ¡Estoy cabalgando! ¡Pero vete! ¡Mira, Timo! ¡Tengo tu cabeza! ¡Como mucho! ¡Me dijiste, Macamen! ¡Pero ve a coger tus cosas! ¡¿Por qué estás aquí?! ¡Estoy de montar la paloma! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Timo, vas a perder y luego no te quejes de que vas a perder! ¡Pón dificulte cero! ¡No me lo puedo creer, Mora! ¡Pón dificulte cero! ¿Qué? Va a ser el peor miedo de mi vida, Morita ¿Por qué? Morita de mi vida, Morita de mi amor ¡Hala! ¡Tengo un knockback! ¡Esto me va a servir mucho! ¡¿Qué quieres, tonto, Timo?! ¡Te quiero! ¡Me la guié! ¡Dar un abrazo! ¡Mirina, dios! ¡¿Qué es esto?! ¡Esa es una cabeza de un extraño! ¡Tengo un arco! ¿Qué tiene este arco? ¡Hala! ¡Ya valiste! ¡Mora, no te chetes, por favor! ¡Hala! ¡Ay, qué pedo! ¡Ah! ¡Fuego! ¡¿Qué?! ¡Esto es un pollo! ¡En el aire! ¡Timo! ¡Minuto tres! ¡Me cago! Morita de mi número dos o tres, por ahí, más o menos. ¡Dije qué pedo! ¡Mora, eso no se dice! ¡Eso no es malo! ¡Es qué pedo! O sea, ¿qué pasa? ¡Mora, eso no lo decimos los bebecitas! ¡Pero eso no es malo! ¡Pero eso no es malo! ¡Si eso fuese malo, no lo hubiese dicho, tonto! ¡Mora, me siento mal! ¿Por qué eres un tonto? Morita de mi vida, morita de mi amor. ¡Mora, hazme una pista de rap, yo te rapeo! ¡Eh! 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 ¡Yo soy Timo! ¡Vengo aquí cantando! ¡Yo soy Timo! ¡Te aviso que te timo! ¡Yo soy Timo! ¡Vengo cantando! ¡Porque yo te vengo enamorando! ¡Mora! ¡Es una niña rata! ¡Yo soy Timo y vivo en Antofagasta! ¡Ella es! ¡Ella es peruana! ¡Come palomas como las ranas! ¡Woo! ¡Ya, mora! ¡Ya! ¡Oh, ya se acabó! ¡Ahora va a estuva, estuva! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Hey! ¡Aquí vamos a ganar la partida! ¡Y Timo va a quedar en la derrota! ¡Él es un noobie! ¡No lo sabe! ¡Pues ahora se lo estoy diciendo en este momento! ¡Yo lo estoy repitiendo! ¡Él es Timo! ¡Iba a perder! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sin despiadado! ¡Somos despiadados! ¡Somos los mejores! ¡Y aquí Perú va a ganar! ¡Él es Timo! ¡Y no sabe qué! ¡Va a perder! ¡Porque es un noob y un dele! ¡Uy, la mora! ¡Te has flipado mil pueblitos! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Esperate! ¡Hala, hala, hala! ¡Me estaba quemando! ¡Cuánto tiempo queda, mora! ¡Todavía quedan dos minutos! ¡Para seguir protegiendo y buscando esto! ¡Así que! ¡Estoy bien! ¡Morita mi vida! ¡Morita mi vida! ¡Morita mi vida! ¡Morita mi vida! ¡Woo! ¡Hala! ¡Me metí acá! ¡Ah! ¡Tengo que tirar esto! ¡Me encontré tres bloques de diamantes! ¡Mora! ¿Qué hago con esto? ¡No tengo que tirar nada de acá! ¡Ah, sí! ¡Ahí! ¡Mora de mi vida! ¡No! ¡Woo! ¡Hala! ¡Mora de mi corazón! ¡Y si te caes! ¡Ay, no! ¡Qué pasó! ¡Mora! ¡¿Qué pasó?! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Apúrate! ¡Un minuto! ¡Un minuto para ganar! ¡Un minuto para ganar! ¿Tú hasta sabías que había un programa antes que se llamaba así? ¡Un minuto para ganar! ¡Ay, yo lo veía mucho, Mora! ¡Era mi favorito! ¡No era mi favorito! ¡Pero cuando veía televisión lo veía! ¡Ay, yo lo veía! ¡Ahora veo puro YouTube! ¡Deberían ver puro Mora! ¡Mora y Timor! ¡Las aventuras de Timor! Ya, se me acaba de ocurrir una idea ¡Hola! ¡Sí! Mora y Timor se fueron a pasear Se dieron la mano y ya, ya, ya ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué estás cantando? ¡Quedan 10 segundos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡0! ¡Será, Mora! ¡Aquí estás tú! ¡Please, por favor! ¡Ya lo sé! ¡Cállate tú! ¡Mora, ven! ¡Ven para acá! ¡Mora, ven para acá! ¡Estoy yendo, tonto! ¡Vale! ¡Tenemos que enfrentarnos 3 de 3! ¿Vale? ¡3 de 3! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡3 de 3! ¡Espérate! ¡Déjame! ¡Espérate, déjame! 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 Te maté Tómala Te he ganado en tu cara ¿Reconoces esto? Es de Tarzán No Es de vaqueros Tarzán No he visto película de vaqueros Tienes estrellitas Tienes estrellitas Tienes estrellitas Tengo una de tres Venga acá Que rompiste Que rompiste el medio ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos! No me la creo, amor Esa es trampa Vamos, la última, amigo ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Acá, vale Tres, dos ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma! ¡Woohoo! He ganado Vale, Timo Tienes que ponerte acá abajo Ahí Y tienes que contar hasta quince Uno Tienes que ponerte ahí abajo Porque rompiste el medio Así que tienes que ponerte ahí abajo Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Tú cuánto! ¡Porque estoy matando el tuyo! Tienes Tienes ¡Quince! ¡Pueden ir a despedir! ¡No! ¡Lo mato! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Eso! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muera, muera, 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 muera! ¿Qué? ¿Cuánta vida tiene esto? ¡Cuánta vida tiene esto! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, niño? ¡Tuto! Que no puedes ganarme, que no puedes ganarme, muera, por favor! ¡Muérete! ¡No me lo puedo creer! ¡Si puedo ganarte! ¡Si puedo ganarte! ¡Si puedo ganarte! ¡Muera, yo te quiero mucho! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Si puedo ganarte! ¡Muérete ya! ¡Este tío no se muere! ¡No! ¡Este no fue! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Muera de maría! ¡Muera de maría! ¡Y bueno, chicos! ¡Ha ganado Perú contra Francia! ¡Hemos derrotado a Timo en esta ocasión que fue Francia! ¡Y ganó Perú, que fue mi equipo! ¡Así que si les ha gustado, comentenlo en los comentarios qué equipo querían que ganen! ¡Y recuerden que si quieren equipo de otro no tiene que ser solo países! ¡Pueden hacer tipo 12 mil o contra Timo! ¡Pueden decirlo en los comentarios qué quieren que se enfrente! ¡Y quién quiere ser equipo de quién! ¡Y dejar su like! ¡Y suscribirse a todos los amigos que están en la descripción! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡La próxima! ¡Bye, bye! ¡Bruitska!